Estamos con el técnico de Juventud Unidas y vive una final que ganaron el partido de vuelta pero no tuvieron suerte en los penales. Sí, lamentablemente es una cuestión de suerte y bueno, hicimos todo lo posible como para poder pasar. En la cancha se vio que el equipo fue muy superior y bueno, estamos conformes con el rendimiento y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene. El torneo del interior es el torneo al que ustedes ya están clasificados, ya se van a empezar a preparar ahora viendo que ya empieza el campeonato en enero. Sí, 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 ya la semana que viene empezamos con las incorporaciones de jugadores y ya vamos a arrancar con la pretemporada. ¿Tienen algún jugador en vista? Todavía no, están cuatro o cinco charlados y nos falta completar eso. ¿De qué puesto serían? En el central, cinco, en el gancho, dos puntas más, más. ¿Pretemporada tiene empezado a realizar y dónde? En Rosario y la semana que viene. La semana que viene, bueno, muchas gracias.